San Lorenzo, que había culminado invicto a la fase de grupos y viene de perder antitalleres en el inicio de la zona campeonato B, recibirá a Colón de Santa Fe, obligado a sumar un triunfo que le permita recuperar sus pretensiones de llegar a la definición de la Copa Diego Maradona. El encuentro se jugará este sábado en el estadio Predo Videgain, en el barrio porteño de Flores, desde las 7 y 20, con el arbitraje de Andrés Merlo y televisado por TNT Sport. San Lorenzo clasificó en la zona 5, con condición de invicto, con 3 victorias y 3 empates, y fue considerado candidato a llegar a la final del certamen doméstico debido a que le tocó la zona campeonato B, y así evitó la A, en la que se alistan Boca River independiente, como principales candidatos. El equipo de Mariano Soso, con la categoría y el desequilibrio que le otorga la dupla internacional de los gemelos paraguayos Oscar y Ángel Romeo, marcó diferencia en la primera fase, contando una sólida defensa, aunque con una capacidad ofensiva muy limitada a lo concretado por la dupla guaraní. Ante talleres todo le salió mal, no gestó juego, se mostró duditativo en defensa, en especial el joven zaguero Federico Gattoni, un central de notable proyección que extrañó Alejandro Donati, y no pudo concretar ni con un tiro penal marcado por Ángel Romero a poco del final. Colón ganó la zona 2, con 12 puntos, dejando segundo independiente y con ilusiones de ser protagonista en esta fase, pero la cosa no comenzó como lo había imaginado, media Santa Fe y perdió 2 a 0 ante gimnasia. Ahora con apenas 12 puntos por jugarse, San Lorenzo y Colón, en especial el local, por presión de su historia, debe ir por el triunfo para no quedar relegado en la pugna por ser finalista. En San Lorenzo fue confirmado el delantero Franco Di Santo y la vuelta de los defensores Alejandro Donati y Bruno Pitón, quedando la duda de la presencia del mediocampista Diego Rodríguez, quien padece un forúnculo infeccioso en la zona de la rodilla derecha. Colón presentaría tres cambios con los ingresos del colombiano Jailer Góez, Gonzalo Escobar y Luis Rodríguez, en reemplazo de Gonzalo Piovi, Tomás Chancalay, que está aislado preventivamente por probable contagio de COVID-19, y por Wilson Morero. Las formaciones son las siguientes. San Lorenzo sale con Fernando Monetti en el arco, Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donati y Bruno Pitón en la defensa, Diego Rodríguez, Lucas Menossi, Juan Ramírez y Oscar Romero en el mediocampo, Ángel Romero y Franco Di Santo como únicos dos delanteros. Por otra parte, Colón sale con Leonardo Burrián en el arco, Emanuel Oliveira, Bruno Bianchi y Rafael Delgado en la defensa, Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lertora, Gonzalo Escobar, Jailer Góez en el mediocampo, Cristian Bernardi y Luis Miguel Rodríguez como dupla delantera. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima, chau. Ahora andaba queriendo completar también, Bernardi dando una mano, no me gusta. Ataca San Lorenzo con Pitón, tiró el arco, golazo. Gol, gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo de Almagro. No la sacaban nunca, insistía Lertora a medias, despejaba también. Otro jugador sabalero, creo que era Bianchi, le quedó para que la bajen para la llegada solitaria de Bruno Pitón. Colón, que con una volea de zurda la puso rasante al palo izquierdo de Leonardo Burián, que no pudo hacer nada y en 20 minutos de la primera parte gana el equipo de San Lorenzo, gana el equipo de Soso, 1 a 0. Gol, gol, gol. Tal cual le relataba Fernando, el pase termina siendo de uno de los mechizos Romero una muy buena habilitación, pero una defensa de Colón que no la sacaba nunca. No la terminaban de rechazar, un despeje de cabeza de Lertora defectuoso, otro hombre que no llega, otro hombre que pifia y tantos errores en el área propia terminan en darle demasiadas ventajas defensivas a un rival que tiene justamente a los mechizos Romero, en este caso la asistencia es de Ángel y el gol de un ex Unión, Bruno Pitón, el pibe surgido de las inferiores de Atenido Inmaculada para en la primera llegada clara poner la apertura en el marcador en el minuto 20. Gana San Lorenzo, 1 a 0, tras un concierto de errores defensivos de Colón, el ciclón se pone en ventaja. 31 es para Escobar, 25 de juego van, ahí está Wilson Morelos, se quiere acomodar para su perfil, asumir rodeo, se mete al área, Wilson, ¿qué va a hacer Wilson? ¡Oh, la puta es para Wilson! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, Wilson! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Saba Valero, Wilson, se amacó para acá, se amacó para allá, hice un minuto rodeo, quedó sobre su eje, sacó un lastigazo cruzado inatajable para un arquerazo como Monetti que no pudo hacer nada más que mirar hacia su derecha y ver cómo se embarazaba su red, pone justicia en el marcador el berraco, se arrodilla y agradece y lo pone a gritar al negro. Uno para el ciclón, uno para Colón. ¡Gol, gol, 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 gol! Y justamente terminábamos de decir que Colón tenía chances en el partido que estaba jugando un buen segundo tiempo, gran jugada, mérito 100% individual de Wilson Morelos. Tremendo, el colombiano encaró el área, intratable, se sacó dos, tres hombres de encima y definió cruzado, este sí, inatajable porque la pelota se metió allá abajo donde tejen las arañas su tela, prácticamente en el rincón, bien, bien abajo, inatajable para Monetti del palo derecho, del palo contrario al arquero, tremenda definición cruzada, el derechazo abajo de Morelos y Colón, que merecía, ahora empata el partido uno a uno, todo por Wilson Morelos. Y viene Colón, está el solitario Pulga Rodríguez atrás para Goez, de buen partido, insisto, eh. Cambiando el carro, ahí va, trepando a Alex Vigo, está Gamaliel, mirada levantada, toda la cancha de frente para él, y si es esta, Sabalero, y si es esta, Colón, y se pone de frente Vigo y la tira atrás para que vaya el Pulga y remata. ¡Gol! 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 ¡Qué gol, perdón, eh! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Y le hago este gesto, maestro, me saco el sombrero, golazo de Colón, fue con el poncho, con la boleadora Alex Vigo, levantó la mirada, lo vio solito al Pulga Rodríguez, muy inteligente Alex, y el Pulga, de cachetada, parecido a Treceguedvio, la metió allá arriba, donde no podía hacer nada, ni Monetti, ni Filiol, ni ningún arquero del mundo, y en treinta y uno, Colón, que iba por más, y te dije, y si es esta, Sabalero, fue esta, subió el volumen de la radio del fútbol en Santa Fe, pateá lo que tengas al lado, gana Colón en el nuevo gasómetro, dos a uno, el Pulga, Luis Miguel Rodríguez. ¡Gol! 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 Que golazo, por el amor de Dios, acabábamos de decir que todavía tenía tiempo para alguna de sus pinceladas mágicas, el Pulga, que no había estado tan inspirado, se inspiró todo en una sola jugada, toda la imaginación y el poder de creatividad futbolístico de Luis Miguel Rodríguez, para meter esta cachetada de derecha al ángulo superior izquierdo de Monetti, gran recuperación de Goes, habilitando a la derecha, gran pase de Vigo para la llegada del Pulga, y qué definición, por el amor de Dios, golazo del Pulga, golazo de Colón que lo da vuelta en el nuevo gasómetro, y lo gana ahora dos a uno. ¡Gol! Quiere ser profundo, no puede, saca un centro como puede, a la olla, como en el potrero, la vez que gana Di Santos lo hace de manera efectuosa, le queda Garcés y Merlos cobra penal, y Merlos marca penal, muy seguro lo que cobra Merlos, le reclama de cerca a Goes que se va a ganar una amarilla, mano me parece que es lo que está marcando Merlos, ya vamos a ver si tenemos la posibilidad de verlos, y San Lorenzo quiso tan poquito en este segundo tiempo, y la vez que gana una pelota de arriba, y Santos se encuentra con un penal a los 46, Nacho. ¿Manos de quién? ¿De Vigo? De Vigo en el retroceso. Y parece que le pega en la mano, salta con la mano abierta, y le pega en la mano, estaba habilitado el hombre de San Lorenzo, y poco para discutir, ¿eh? Poco para discutir en este fallo, va uno de los mellizos, me parece que es Ángel el que va, el número 11, contra Burián, a ver si, no, Oscar. Va Romero, seño fruncido, lo mira fijo a Burián, a ver cachorro si nos hace gritar fuerte, a ver Burián si volás con esa capa, a ver cachorro si reemís el error, 47 se cumplen, la orden de Merlo, el zultazo de Romero, golazo, golazo de San Lorenzo, fuerte al medio, no pudo hacer nada en esta Burián, 47 minutos, gol de Oscar Romero, empata el partido en el gasómetro, casi en la agonía, encuentra la igualdad del equipo de Soso, dos para el ciclón, dos para Colón. Gol, gol, gol. Fuerte arriba, cerca de la posición de Burián, que cayó de rodillas como crucificado por el gol, buen remate de Romero, el número 10, Oscar Romero, para marcar el 2 a 2, te diría, me parece hasta inmerecido el empate de San Lorenzo.